Castillo pondrá el partido 1 a 0. Y van 35 minutos del primer tiempo. Llegará un mal despeje de Troglio. La pelota de Castillo va a rebotar en Cufré. Y Mendoza... ...en 37 pone el partido 2 a 0. Si pegaban al arco, dirá gol. Atención a Castillo. Estupendo gol. 3 a 0. Un golaje, ¿eh? Qué jugada de individuada. Y todavía no había terminado el primer tiempo el señor Cordero. Fernández, este ganador que es gol. 4 a 0. Estamos en el segundo tiempo y llegará el quinto. Será... ...el pájaro Domisi. Unión como visitante le ganó a Gimnasia por 5 a 0. ... ... ... ... ...